Hoy nos encontramos con el doctor Luis Montaño, que nos acompaña y estuvo presente en esta jornada de reflexión académica de los 50 años de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias. Muchas gracias, estuvo muy interesante la conferencia, nos gustó mucho. Gracias. Quisiéramos que nos platicara un poco cuáles son estos logros que ha tenido la universidad en este marco de los 50 años. Sí, 50 años parece poco, son pocos para una institución, pero en realidad son muchos, con tanto académico, tanto personal administrativo, tantos alumnos que no tengo las cifras, pero son muchos, alumnos son miles. En 50 años han logrado muchas cosas de un proyecto que originalmente era muy innovador y muy ambicioso, que había muchas expectativas acerca de él, que tuvo afortunadamente el apoyo, no solamente del gobierno, sino de muchos académicos que creyeron en este proyecto y vinieron para acá. Entonces, logros hay muchísimos. Los logros los podemos identificar en la investigación, en la formación de los alumnos, en todo el trabajo de divulgación que se hace. Y yo creo que las tres funciones básicas de la universidad hemos tenido cosas muy importantes. El tema de los 50 años es muy importante, siempre he dicho, es como los 15 años de una joven. Es un momento de mucha felicidad, de saber que se tienen logros, pero saber también que hay un gran recorrido y que tenemos que estar atentos para ver cómo vamos a hacerlo. Pero también en los logros siempre nos queda la idea un poco de nostalgia, obviamente el pasado siempre nos lleva a la nostalgia, pero también de cosas que no pudimos hacer o de cosas que no pudimos hacer tan bien como hubiéramos querido. Pero es parte de la aventura humana. Uno tiene anhelos, uno tiene ideales y va tras ellos. Y yo creo que el balance para la UAM y para la unidad de Iztapalapa son muy altos, son resultados, logros muy, muy positivos. Creo que se ha impactado en la educación superior en el país, en la ciencia, en los egresados. Creo que tenemos muy buenos jóvenes que se forman muy bien aquí. También es mérito de ellos, hay que decirlos. Pero el esfuerzo es colectivo. Para tener una universidad buena necesitamos tener un esfuerzo colectivo de todos, de todos. Claro, sí, esto es muy importante. Justamente esta colectividad que hay en la universidad. Y desde su experiencia, ¿qué le diría a las generaciones que vienen ahorita o que están por venir a futuro en este nivel académico? Pues que la UAM es una de las buenas elecciones. No voy a decir que es la mejor porque eso es muy difícil de saberlo. Para ciertas carreras la UAM es muy buena porque tiene una especificidad muy alta que es difícil encontrar en otros lados. Y para aquellas carreras que podemos decir son un poco más tradicionales, en realidad tienen un alto nivel de innovación acá. Son carreras que digamos sí tienen muchos años, pero que les da su toque particular la UAM es Tapalapa. Sobre todo porque hay la búsqueda muy empeñosa de vincular la investigación con la docencia. Somos la unidad y seguramente una de las universidades públicas del país que más investigación realiza. Entonces tiene esa investigación repercute directamente en el alumno. Está enterado de lo más reciente, está enterado de lo que los profesores investigan y entonces de primera mano. Y entonces eso creo que a los jóvenes les atrae mucho. Hay siempre actualización de los planes y programas. Entonces hay carreras que parecen tradicionales y que uno diría en cualquier universidad es lo mismo. Yo les diría a los jóvenes que vean bien, a lo mejor no es el caso que vengan todos a la UAM es Tapalapa, pero que busquen bien los programas, que analicen porque sí hay diferencias y bueno, pues que encuentren la que ellos quieran. Pero bueno, sí, una de las características de Iztapalapa es el fuerte vínculo entre docencia e investigación. Y otra característica es que hay un fuerte énfasis en las ciencias y en las humanidades. Claro, pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista que tuvimos hoy. Si se perdieron de esta jornada de reflexión, la pueden encontrar en nuestras redes sociales y ahora sí que escuchen a los expertos.